En estos momentos, además, de tanta confusión, para poder deducar aquel gesto épico, esta romántica, si se quiere, de un cuñado de valientes hombres que cruzan una madrugada en el río Uruguay para poder poner pie en su tierra e iniciar una lucha muy desigual frente a un enorme imperio que dominaba, como era el Imperio Bratil, el territorio de la República. De ese gesto magnánimo y generoso de aumentar y entregar la vida para obtención de la libertad y con generosidad abrir el camino de la Segunda Revolución Industrial, deberíamos extraer hoy una enseñanza que se gusta a la vida y a la necesidad de la vida. No hay enemigo que pueda ser capaz de ser derrotado. Aún los grandes, si hay voluntad, compromiso, decisión, fundamentalmente vocación de servicio y generosidad para entregar el fútbol a causa justa, bueno, hasta esos enemigos pueden ser derrotados. La situación que vive el país, que el departamento no escapa de la misma, implica que se convierta en una guía en esta ruta donde los obstáculos hay que superarlos día a día con compromiso, con decisión, con profesionalismo y con la entrega que sabemos que están haciendo el departamento del departamento y en el país, que son buenos candidatos en el ámbito sanitario. También hoy, el triunfo, ese final que podemos ver, depende de las acciones de cada uno de nosotros, del mensaje que podamos transmitir a la sociedad y de cómo actuamos con responsabilidad, también con generosidad para proteger a los humanos. Muchos señores, en la emergencia del caso, hoy la evocación no debe ser solo patriótica, sino actualizar ese compromiso que nos debe presentar en su pierna, asumido, en el adenal de la graciada, para seguir siendo paro de luz en este momento en el cual el pasado histórico se pone hoy más que nunca presente nuestras acciones y depende de nuestro compromiso, como fue el de ellos, de tener la victoria corta. Muchas gracias a todos los candidatos y al alcalde que nos acompañe para colocar la primera oferta en el rural, como lo harán los concejales de la ciudad, finalmente, en el presidente de la Junta de la Generalitat de Parque de la República.